Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver cómo de difícil es matar a un Crab Squid, también conocido como Gustápodo o como yo lo llamo, el Pulpo Eléctrico. Este vídeo es una sugerencia de nuestro sub Enrique Recas. Me lo sugirió hace una semana, pero no pude hacerlo hasta ahora. De todas formas, Enrique agarró al Pulpo primero y lo hizo puré. Además, me aportó su experiencia y así fui un poco más confiado a encontrarme con el Pulpo. Para el que no lo conozca aún, acá tienen una ficha sobre el Gustápodo. Su energía, potencia de ataque, biomas en donde se encuentra, etc. Bueno, y por fin llegamos a la ubicación del Pulpo. Ahora vamos a matar al Pulpo y para eso, como mínimo, tienes que tener el rifle de Stasis y la termocuchilla. Si además tienes el traje reforzado, pues mejor que mejor. ¡Suscríbete al Pulpo! ¡Suscríbete al Pulpo! Ahora hay contacto conmigo Y con eso hacen 13 golpes Así que Enrique tenías razón 13 golpes y cae redondo el pulpo Bueno, y hasta acá la cacería del pulpo Si les sirvió el vídeo no olviden darnos un like y suscribirse al canal Muchas gracias por vernos Y muchas gracias Enrique por la sugerencia Saludos y muchos éxitos a todos y todas Gracias por vernos